Pido en el vídeo, si quieres te lo explico Secretos a grito, puterío y crítico Vamos a ponernos estrictos, esto es un circo Motherfuckers 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 Now, en serio Muy buenas, suscriptores Quería deciros Que estoy muy decepcionado últimamente Si os preguntáis por qué os estoy contando mi vida Es porque este es otro Day in the Life Esta vez voy a intentar hacerlo más formal Si estáis pensando por qué demonios Este pavo, pibe, colega, tronco, menda o como me queráis llamar Está hablándole a la cámara sin enseñar su cara Es porque hablando seriamente Y ahora cambiando de registro Mi queridísima madre Me ha echado de casa Entre comillas Quiero decir Hoy he entrado A recoger mis cosas Y me ha acostado Y ahora viene el motivo de Mi echada de casa ¡Tarán! Con el sol detrás ¿Eh? 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 Con el sol detrás Anda que no Anda que no A ver, ¿qué tal, tío? Esto es un Day in the Life Del señor Erick García ¿Qué te parece? Bien ¿Te parece bien? Sí ¿Y esto? ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Eso es pirado! ¿Qué coño has hecho? ¡Chocala, hermano! ¡Chocala, hermanito! Esto está muy mal Esto está muy mal, ¿eh? ¿Por qué, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué coño has hecho? ¿Qué tal, tío? Bien Pero ¿qué coño te has hecho? Oye, oye, oye El coño no tiene tu madre El coño no lo tiene tu madre Y el coño no lo tiene tu madre Y el coño no lo tiene tu madre Y yo lo respeto ¿Qué coño te has hecho en la cabeza? ¿Te lo has tenido? Tengo el fingerboard aquí ¿Te lo has tenido? ¿Eh? ¿Te lo has tenido? Secretos Por el símbolo de Illuminati ahí Luego lo editas ¡Illuminati! Que bueno, yo hoy solamente quiero tener Una sesión de skate decente ¿Ya qué, señoras y señores? ¡Decente, con ese pelo! Me he recuperado de la lesión al 100% Mentira, al 99% Bueno, dejémoslo al 99% ¿Vale? Bueno, de la lesión mental aún no me he recuperado Y espero no recuperarme nunca Y eso es bueno Vamos a ver Ahora os voy a mostrar mis homies del parque ¿Vale? Vale Una rondita ¡Vamos allá! Y yo ¡Sotto de skaters! Y yo ¡¿Qué pasao?! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces, loco?! ¿Qué haces, loco? ¿Por qué? ¡¿Qué haces, loco?! 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 Ahora ya empieza la sesión de skate Putas El rapero chumbo de Ibiza Otra vez Aquí en primicia Que es más soso que la hostia Tú lo sabes Tú lo sabes F*** Uno de los mejores Bikers Ibizencos Bajo mi punto de vista Lo que por su novia Pues coño, le tiene que dar al chocho Y le tiene que dar a la bici A montar un ratillo Ahí estamos tío Nada, luego te grabamos un par de trucos Si no te importa Se prepara el señor Para ponerse el pijama Joder, dale duro Vamos Hostia puta Que eres un biker No eres ni skate ni scooter Eres superior a nosotros Toma, te voy... Toma, te voy... Toma, te voy... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, Pablo! ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos a ver! ¿Cómo era lo que me estás contando? Nos íbamos a ir de viaje Te explico Bueno, primero de todo Explícame en realidad un poco tú Quiénes vais a ir y Pues A ver exactamente A ver exactamente Nosotros vamos a ir Nosotros, tres Y en un principio Éramos nosotros tres O sea, quiénes tres Es decir Tú Yo Y Luis Pero Pero Bueno, a mí me ha dicho Luis que se van a acoplar Algunos, pero tampoco me he informado Mucho Vale, entonces Según lo que has organizado tú ¿Quiénes vais? Yo Luis Y las otras dos personas Cuyo nombre No recuerdo Ah, vale O sea Que Luis Mí ha metido a esas dos personas Y tú lo has organizado Tú has organizado Has hablado con el Con el piso Has hablado con El alquiler de furgoneta Y todo eso, tío Sí, lo tengo todo Vale Yo el tema Es que tengo que ir a París Tío Entonces No voy a ir todos los días Porque cuántos días ¿Cuántos días vais vosotros? ¿De qué día a qué día? ¿Sabes? Si estás pensando en un grupo Y ya has reservado un hotel Ya has alquilado una furgoneta Pues oye, tío A ver Ya lo sé Pero es que yo también A mí se me va un poco la olla a veces Y en realidad era porque estaba Cansado de De mis viejos Pero Yo qué sé Siempre puedo solucionarlo todo Ya ¿Quieres que hable con Luis Sí Lo que me estás diciendo Vale, vale Pero Quiero decirte una cosa Antes de todo Bien Te he troleado ¿Eh? ¿Que me has pillado? Te he troleado, tío Claro que sí Joder No, no, no he escuchado bien Estás más gilipollas que nunca, eh, tío Mola, ¿verdad? Hombre No sé, tío No La verdad es que no sé qué decir Es que yo ya Me lo estaba De ti podía ser, ¿sabes? Yo ya me lo estaba tomando Como, bueno Este tío Menudo verengenal Que se me está metiendo Yo quería decirte A ver Entiendo, tío Que tú seas así Y que tengas ciertos problemas ¿Sabes? Pero, tío Que como Esto es una putada Para los que han organizado El viaje contigo, ¿sabes? Ay, tío Espero que me haya acabado, tío Por lo menos Para meterme en un video De eso de mierda ¿Qué haces, tío?